en este espacio de mañana en estos momentos vamos a escuchar ayer ya en la antigua se me olvidó decir que ahora que esto se pone bueno con relación al tema de las elecciones del próximo febrero 2020 y mayo 2020 porque hay un bochincha ahora con relación a lo de la junta central electoral de si se va a utilizar el voto automatizado ahora vamos a volver atención muchachos vamos a volver al pasado al pasado señores cuando estamos en el futuro tú sabes una cosa eso fue una prueba que se hizo es que fuera lo que se estableció y tanto millones muy bien ya roberto rosario hay que recordarlo también con los roberto rosario fue un desastre ahora bien en estas primarias que se llevaron a cabo el día 6 de octubre se eligieron o compitieron 11 mil candidatos o precandidatos que buscaban candidaturas 11 mil es que el asunto de la presidencial la importancia de eso ya ya tú viene con el mismo tema de los 11 mil oiga bien no hubo problema oiga bien de los 11 mil ninguno se quejaron más que uno solo qué porcentaje es ese por ejemplo alguien de aquí de lo que son matemáticos sáquenme ese porcentaje de 11 mil uno si tú lo vas a seguir dejando qué porcentaje es eso le colóquenme las imágenes por favor del voto automatizado pero recuérdale a él que es presidenciales son las únicas que han tenido el problema es que eso es mentira pero como que mentira es mentira que no ha mostrado no le han mostrado a este es que las presidenciales son las únicas que se plantearon con el problema que se planteó claro que sí claro que sí miren esto señores muy lindo la gente que fue a votar lo hizo rápido lo hizo de una manera a las dos de la mañana votada y ya el pueblo y que ahí sí tengo que corregir a la junta con relación a algunos algunos procesos qué debe hacer la junta entiendo yo no debe transmitir los resultados hasta que no se cierre el último de los colegios para que eso no influya pero que lo que igual tampoco es ventaja pero bien para que eso no influya por qué embarazo no cerrarán los colegios a las dos de la mañana hay que investigar eso de porque a qué hora comenzó eso te da una garantía si tú estabas en los colegios electorales hábleme vamos a hablar con la gente que estaba en los colegios electorales aquí hubo colegios electorales que porque estaban todito en un solo colegio porque recuérdense que eran siete mil colegios o sea en una mesa o en un colegio electoral se juntaban muchísimas que no pasó eso que no va a pasar pero oye pero escúchame por ejemplo en un colegio electoral donde yo estuve presente a las cuatro de la tarde quedaban como trescientas gente y hubo que entrar a todos eso es normal eso siempre se ha hecho pasó a las cuatro más o menos como a las seis pero se cerró la puerta en el sur no se cerró la puerta bueno pero se cerró las dos de la mañana y a las una de la mañana eso es un problema de corrupción es un problema de corrupción para que se le digan la pregunta por qué en esa mesa donde tú dices que estaba pasando eso en esa no la objetaron pero por qué no la objetaron pero por qué no la objetaron Fulvio Fulvio aquí no podemos venir a engañar al público pero eso te digo yo a ti esas son las pruebas que presentaron señores verán veniendo a veniendo a plantear de esa forma te felicito por la forma de que tú creen lo que estás diciendo no es que yo estoy seguro tú no estás seguro porque aquí están planteadas que se van a hacer la auditoría señores miren nadie está seguro por qué leonel no y él porque ni siquiera su grupo porque lo que ganaron están calladitos no es que por qué leonel no impugnó las elecciones lo del porque no era en su nivel él todavía está operando a que él deposita la impugnación de las elecciones porque no tiene prueba y el que no tiene prueba y alegó él lo planteó pero ya de él en tiempo que hagan la auditoría y después cáiganle arriba para que no pase vergüenza dice fulvio ah que hubo mesa que estaban votando a las dos de la mañana pero y por qué no la impugnaron pero no hubo impugnación porque ahí estaba presente también el prm a las dos de la mañana o no es así se fueron los delegados ahí no se fueron los prm se lo dejaron solo a Gonzalo se lo dejaron solo a Gonzalo ¿y quién firmó el acta? se lo dejamos solo a Gonzalo ¿y quién firmó el acta? se lo dejamos solo a Gonzalo finalizar, ¿verdad?, el voto o la jornada, se firma un acta. Sí, pero esa acta no estaba reflejada porque no se hicieron los posteos de los votos físicos. ¿Pero se contaron los votos físicos? ¿A dónde? ¿Se contaron a nivel nacional? No, en 20%. No, se contaron en la totalidad de los votos. Pero después de que pasaron en la jornada, pero se contaron, se contaron. No, señor, es que no podemos venir aquí a sacar, por ejemplo, a la gente y a encaminar a la sociedad por un camino de todo el Estado. Pero tampoco tú puedes venir a inducir de que aquí hay un solo detractor del sistema. El sistema fue un fiasco. Y Lionel Fernández. El sistema fue un fiasco. Que ha acabado la Junta Central Electoral. Te voy a decir una sola cosa. Y ese grupo de la Junta va a tener que ponerse claro. ¿Cómo es posible que 600 y pico de Mesa del Sur hayan tenido promedio de votantes por encima de 800 votantes? Que para eso se necesitan 21 horas, 18 horas. Y el promedio nacional haya sido 242 votantes por mesa. Pero se hicieron esas investigaciones. Espérate, déjame concluir. ¿Pero por qué no la impugnaron esa mesa? ¿Cómo es posible? Pero déjame terminarte. ¿Cómo es posible que si la puerta se cierra a las 4 de la tarde en todos los recintos electorales en el sur se mantuvieran abiertas? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero el PRM. Simplemente cargando patanas de gente de Gonzalo, comprada, la mayoría de ellas, llevadas en camiones, en todo lo que sea, y llevadas ahí a votar para alterar lo que se estaba dando. ¿Por qué Luis Abinader no impugnó las elecciones? ¿Por qué no la impugnó Hipólito Mejía? Porque, señores, estamos hablando de un proceso que fue diáfano, que fue claro. Adiós, en el aguacate fue claro. Donde quiera. En el aguacate fue claro. En el aguacate fue claro. En el aguacate fue clarísimo eso. Sí, porque esa es una posición radical. Porque el aguacate tiene vitamina A. Es una posición radical. Y la gente tiene buena vista. Y en el aguacate fue bien claro. Ahora, bueno, no ha podido presentar una sola prueba. En una posición tan segura de que no hubo nada. No, es que todo se le ha caído. Es que todo se le ha caído. No, no se ha caído. La Junta no ha cumplido. La Junta no ha cumplido. Mire, señores. No cumplió antes, no cumplió antes ni después. Experto en elecciones electorales. Espera un momentito. Permítanme terminar mi idea, porque entonces no me lo van a analizar el tema. ¿Qué es lo que yo quiero significar con esto que estoy planteando? Que no podemos volver al sistema de la boleta, señores. El pueblo pudo ver los resultados en tiempo real. Que ya en la antigua. Y no podemos volver a pasar. No hay confianza en esta Junta. En todos los países. No hay confianza en esta Junta. En todos los países donde se ha utilizado el sistema de voto electrónico. Nosotros no tenemos confianza en esta Junta. Lo han vetado de por vida. Hay países en Europa que de por vida. Nosotros no tenemos confianza en esta Junta. ¿Y qué pasó? ¿Y la intervención rusa? Pues claro que sí, es más seguro. Es más seguro. Oye, no hay confianza en esta Junta. Si se debió de aprobar. En los países. Es que no es el sistema. Es que tú te equivocas. 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 Búsqueme entonces la decisión legal que la Junta tiene que ver con una elección. Y que busque los países donde se ha utilizado el sistema automático. ¿Y qué pasó con Rusia y Estados Unidos? Bueno, ¿qué pasó con Alemania? ¿Qué pasó? No hay garantía, Jerrjan. Que no hay garantía. Y con la boleta hay garantía. Vamos a WhatsApp. Vamos a WhatsApp a ver qué nos dice los amigos televidentes. Papá, enseñar. Tú no sabes lo que se hace con la boleta. En todos los países. Yo sí sé que con una USB se puede conectar a la computadora y se manda los mensajes. ¿Sabes lo que hacen con la boleta? Se manda. Dejen hablar técnico de la Junta. Dejen hablar técnico de la Junta. Dejen hablar técnico de la Junta. Dejen una boleta con el voto marcado. Dice, mira, lleva esa boleta y deposita y tráeme la otra. Tú no trabajaba, no ponen el voto marcado. Tú no sabes de tamaño. Eso se llama, eso se llama, eso se llama el transporte. Dejen la boleta, mira, te pagan por el voto, te dan la boleta sellada. Por lo menos un voto y no mire. Dejenme la bolsillo por lo menos un voto y no mire electrónico. Y me dice, tráeme la otra para que el voto sea efectivo. Por ahí se hace uno. Por ahí se hace uno. No sabes si ya se viene. El único que ha traído el tema ya es, ahora lo que estamos en inscribir a Leonel. Ahora no quieren ir a los tribunales. Ahora que vamos a inscribir a Leonel. No, van a tener que ir a los tribunales. Entonces, vamos a conectar con WhatsApp. Imagínate tú, todos somos abogados, la mayoría.